Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo canal, soy Elena, estáis en GaiaStorm y lo primero que os quería decir es que sé que estamos pausando bastante el contenido de los vídeos, así que lo siento por eso, pero es que se junta como una época muy mala por varios motivos. Lo primero es que siento que ya hemos cubierto casi todos los decks meta importantes del formato anterior, sí que es verdad que nos quedan algunos, por ejemplo, pues yo que sé, una Pidgeot Control, que si queréis lo traemos, eso me lo podéis decir en los comentarios, pero es que siento que teniendo Shrouded, Fablet, que no me acuerdo cómo se llama en español, tan a la vuelta de la esquina, no sé si merece la pena seguir haciendo análisis de decks que van a updatearse en cuanto salga la nueva colección. Eso sí, cuando salga la nueva colección nos vamos a poner a tope con todas las novedades, que por cierto, si queréis saber cuáles son las cartas que vienen en ese set, lo tenemos, tenemos hecho un vídeo. Perdón, si me veis así, es que están los vecinos de obras y llevan de obras todas las semanas, otra de las razones por las que no estamos grabando un vídeo, espero de corazón que el micrófono no lo esté pillando, pero si oís martillazos o si oís una sierra eléctrica, que sepáis que no, bueno, una sierra eléctrica, una radial, que sepáis que viene de arriba, bueno, creo que es el de arriba o el de abajo, no lo sé, pero me distrae un montón. Así que, perdón por eso, bueno, volviendo al hilo, que hicimos un análisis hablando de los mazos de Shrouded Phablet y de las mejores cartas, así que yo creo que nos vamos a esperar un poco para volver a los gameplays. También os quiero comentar un par de cosas, supongo que pondré capítulos o algo en el vídeo para que os lo podáis saltar esto si no os interesa. Quiero dar las gracias a la gente que se ha pasado por el podcast, porque para mí grabarlo y contar mi experiencia era bastante importante y la cantidad de apoyo que ha recibido ha sido increíble, aunque también es uno de los vídeos con más dislikes que ha habido en el canal, pero estaba claro que hay gente que no le iba a gustar las cosas que yo tenía que decir. Y luego otra de las cosas que os quería simplemente muy rápido comentar es que tengo preparados más vídeos como el que hice, el documental de Seismitoad. Tengo de hecho dos y casi tres, pero se me han juntado, yo creo que bastante mala suerte, porque la persona que me editaba los vídeos o con la que se supone que iba a editar los vídeos a partir de ahora no podía, así que busqué a otra persona para que lo hiciera y le ha pasado un tema personal, entonces tampoco puede editarlos. Entonces bueno, estoy ahí en ese proceso. Pero bueno, no me enrollo mucho más porque llevo ya dos minutos y os voy a contar de qué va el vídeo de hoy, que me apetece ponerme delante de una cámara y hablar del futuro. Primero porque hay mucha gente que se acerca y mucha gente que ahora mismo después de Venano se está preguntando cuáles son los mazos en los que debe invertir, porque no hay peor sensación cuando estás jugando a un juego que te dejas dinero en un mazo meta y a los tres meses te lo prohíben o no existen. Bien, no os preocupéis por eso porque Pokémon no es Yuri, ¿vale? Es el único otro juego en el que yo he estado compitiendo, que nunca ha sido competir, pero por lo menos buildear mazos, y no hay banlist en Pokémon, algo muy 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 exagerado tiene que pasar para que eso ocurra, y normalmente los mazos, si son buenos, se juegan hasta el final. El mejor ejemplo que yo puedo decir es Mew VMAX, que te comprabas las 60 cartas al principio del formato y las podías jugar hasta que roto, o Zoroark, o yo qué sé, incluso Pikachu Zekro. Así que, con vistas a lo que va a pasar después de verano, lo que quiero enseñaros es ahora mismo lo que está ocurriendo en Japón. Y vamos a hablar un poco de las diferencias que tiene el método de Japón con el meta de aquí, pero creo que lo más importante es explicar o señalar que las cartas que vais a ver, algunas de las cartas que vais a ver vienen de Stellar Crown. Bueno, entonces, por ponernos en una timeline, dentro de una semana, según estoy grabando yo este vídeo, va a salir Fábula Sombría, y es un mini set que solo se puede conseguir con élites y cosas así. Y eso va a cambiar ligeramente el meta porque trae cartas bastante buenas, así que vais a tener que conseguir algunas. Pero es que, después de verano, vendrá el próximo set grande, que es Stellar Crown, que tiene a Terápagos como protagonista, y bueno, una especie de Skyfield y todo eso. Y eso va a también, obviamente, cambiar la forma en la que jugamos. Sin embargo, lo que parece es que los mazos actuales siguen siendo muy viables, salvo con algunas diferencias, pero siguen siendo muy viables para el futuro. Así que, yo lo que voy a intentar responder en este vídeo es a la pregunta, ¿cuáles son los mazos? Que literalmente, ¿no? Lo están haciendo increíble en Japón y cuáles serían mis recomendaciones. Así que, dicho esto, pues vamos con el vídeo. Y me voy a ayudar de... Esto no es la primera vez que lo enseño en estos vídeos. Es una cuenta que se llama Pokekabook y tiene una página web que, una vez que ya aprendéis más o menos qué es cada sección, te permite navegar muy bien. Ellos, básicamente, son una cuenta japonesa y se dedican a colectar, recolectar, recolectar, distintos torneos y distintos resultados que ha habido en Japón. Y, además, son los primeros en hacerlo. Y van haciendo tier lists, pues prácticamente todas las semanas. Y aquí hay una puntualización que quiero hacer. Lo primero es el meta de Japón. Esto es algo que ya lo hemos hablado y supongo que pasa en todos los juegos. El meta de otros países no tiene por qué reflejar el meta vuestro. En Europa, por ejemplo, lo veíamos el año pasado, que por algún motivo se jugaba muchísimo Mew, supongo que a los europeos le gustaba, pero en América nadie jugaba Mew. Entonces, tenía sentido que si te preparabas un regional en Europa, fueras con Drapions, que era lo que conteaba Mew, pero en Estados Unidos, pues a lo mejor podías decir, bueno, pues me arriesgo a que me doque un Mew sabiendo que iban a ser minoría. Así que las diferencias son notables y también el deck building de Japón también es bastante diferente al final de cuando llega a Occidente. Pero también he de decir que, por otro lado, Japón se suele equivocar poco. O sea, si hay un tier 1 hiper, 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 mega claro en Japón, lo raro es que aquí llegue y sea un rock. Así que, ¿qué es lo que está ahora mismo pasando en Japón? Pues estos son los principales mazos. Aquí veis los 8 mejores mazos según los datos que nos llegan del país nipón. Y también otra cosa importante es que estos datos, el tier S, A y B, están ordenados por popularidad. Es decir, si Charizard está presente en la mayoría de los tops y tienen más presencia, pues que Palkia, que Dragapult, bla, 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 pues lo van a situar antes. Los van a situar por encima. No es un sistema tan refinado como, por ejemplo, el de Limitless, pero nos suele ayudar bastante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí a primer vistazo? Vemos a Charizard, que para mí es el VMAX del formato. O sea, Charizard, si invertisteis en él el año pasado, vais a poder seguir jugando. No veo ahora mismo un escenario en el que Charizard no vaya a ser uno de los mejores mazos. Ya lo lleva siendo desde hace unos 6 meses. No veo ahora mismo, salvo que a Pokémon se le cruce un cable y creé una carta que diga, pega gratis y tu rival tiene un Charizard y dale KO, ¿sabes una cosa de esas? No veo un escenario en el que Charizard no vaya a ser tier 1 o tier S en el siguiente año, porque es increíble. Luego, en un escalón por debajo, tenemos una serie de sorpresas. Tenemos Rey y Drago, que ya habíamos visto que en esta última etapa del formato Rey y Drago estaba subiendo, por lo que vamos a analizar, pero básicamente es por su agresividad. Vemos a Dragapult colarse en el tier alto, que eso es algo que sí que supone un cambio muy grande, porque Dragapult, al pobre, tiene muchísimo potencial y es un Pokémon fantástico, pero no está terminando de volverse ese mazo dominante que quizás todo el mundo esperábamos cuando vimos los scans. Y viene Palkia, que yo es el mazo que voy a jugar, porque es con el que mejores resultados he tenido en mi vida y con el que he conseguido clasificarme al Mundial de Japón y con el que jugué al Mundial de Japón. Así que Palkia vuelve a hacer un resurgimiento. Y por último, ya en el tier 3, o sea, sí, el tier 3 o el tier B, como lo queramos llamar, tenemos Reginvolt, tenemos Gardevoir, tenemos Lucia y un newcomer, que es el Terapagos Teracristal. Así que vamos a analizarlos todos y luego vamos a volver a esta pantalla para explicar cuáles son mis recomendaciones de mazos en los que vayáis a invertir. Obviamente hay algunas cosas que son como muy obvias, ¿no? Yo no recomendaría invertir en Palkia porque está a punto de rotar o porque probablemente no vaya a durar mucho más. Pero, por ejemplo, Charizard, pues no hay ningún tipo de duda. Vale, dicho esto, ya os digo, bueno, tenéis por aquí el Twitter que lo podéis ir mirando, así que vamos a ir viendo algunas listas. Perdón, las tenía ordenadas, pero no sé qué ha pasado, que se me han ido un poco. Quería empezar con Charizard. Vale, todo esto que os voy a enseñar son barajas tipo. Esto no quiere decir... ¿Estoy un poco jugada? No, estoy más o menos bien. No quiere decir que se vayan a jugar estas 60 cartas, pero nos da una idea muy clara de hacia dónde va a ir Charizard. Así que, dos cosas a resaltar. Bueno, la primera es que Charizard no cambia casi nada. Como veis, la línea de juego de Charizard se mantiene, que es llevamos los tres Charizard, llevamos el Pidgeot, llevamos el Rotom y llevamos el Lumine para poder setearlos. Eso no cambia. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que hacemos hueco sacando, por ejemplo, los Bibarel y sacando algunos Supporter, cosa que yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, entiendo por dónde va la cosa, para poder meter una línea evolutiva, que la estáis viendo aquí, y una carta, todas estas vienen en Shrouded Fable. Todas estas las podéis buscar ya mismo, y bueno, las podéis buscar si está en preventa, que no lo sé, y podéis ya empezar a testear Charizard con esta build. El Dusknoir y el Duskloop lo que hacen es que los puedes sacrificar y pones contadores de daño en un Pokémon que quieras. Esto es fantástico porque tiene una doble función. Por un lado nos permite cuadrar números con Charizard, y por otro lado, recordad que Charizard, cuantos más premios vayas perdiendo, más daño hace. Entonces, si tú, por ejemplo, explotas, bueno, no me acuerdo cuál es la habilidad, ¿vale? Pero si tú sacrificas este Duskloops o, perdón, este Duskloops o este Dusknoir, que yo personalmente creo que solamente jugaría el Stage 1, me parece que no lo he testeado, pero no sé si el Stage 2 realmente merece la pena. Cuando tú lo sacrificas, pones 5 o 13 contadores donde quieras, pero es que el Charizard ya va un premio por debajo, como mínimo, ¿no? Si es que tu rival no te ha dado KO a otro, entonces ya ese Charizard se sube más 60. Este mazo lo que quiere hacer es una cosa muy brutal y hay que tener muchísimo cuidado ahora lo que va a obligar es a un cambio en cómo se juegan los Mirror. Porque si tú, por ejemplo, lo que le haces a tu rival es Duskloops, le quitas el Vivare, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y eres capaz de activar el sello lo más rápido posible y ya está, ya prácticamente has ganado, porque tu rival se queda sin nada en mesa, no puede encontrar Lord Rencandy, no puede encontrar continuidad, tiene que tottequear muy fuerte y tú ya ahí empiezas a pegar y vas arrasando pan, 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 pan con el Charizard y ganas. Hablando de Vivarell, como veis no está aquí en la lista, pero una carta que está a Zeus con una, porque la vais a llevar, hombre, no te digo en el 90% de los mazos, pero a lo mejor en un 40% de ellos, que es el oricorio de tipo siniestro, que no me acuerdo, se llama Fendapiti. Ya veréis como me lo voy a aprender, ¿vale? O sea, estoy intentando hacer un ejercicio para decir bien los nombres de los Pokémon, pero ahora mismo no me sale este señor. Este Pokémon siniestro lo que nos permite hacer es activar la habilidad una vez por turno y cuando nos dan KO a un Pokémon robamos tres cartas. Evita que nos vayamos a quedar atascados o que la Sion o el late game nos dejen sin encontrar la pieza que necesitamos. Pero vamos, simplemente por cerrar toda esta explicación de Charizard, para mí sigue siendo una baraja que tiene todo a su disposición y cuando digo todo es absolutamente todo, que tiene una ventaja increíble, se beneficia muchísimo cuando va perdiendo y es una baraja que da francamente miedo porque el control que ejerce el Reset Stamp, el Countercatcher, el tema de que Charizard se cargue solo, no sé, ahora mismo me parece uno de los... es que indiscutible tier ese del formato y no veo que no lo vaya a continuar siendo un poquito más adelante. Así que aquí tenemos Charizard que en Japón lo están poniendo como tier S y la verdad que personalmente estoy bastante de acuerdo. Vale, ahora vamos a hablar de otro mazo que está súper bien posicionado en el escalón inmediatamente inferior a Charizard que es Rejidrago. Creo que Rejidrago es raro, ¿vale? No sé si deciros que invirtáis en él o no porque va a rotar dentro de poco pero, o sea, me refiero que no le queda un recorrido tan largo como a Charizard porque es de Brilliant Stars, si no me equivoco, pero el caso es que es un mazo tan agresivo y tan... tan adaptable que puede hacer grandísimas cosas. Obviamente esta lista no os digo que se vaya a jugar así tal cual, creo que hay unas 50 cartas que son innegociables y otras que las podréis ir cambiando según vuestros gustos. Pero, ¿qué es lo que hace que Rejidrago sea bueno? Obviamente la posibilidad de copiar dragones que hay en la pila de Descartes. ¿Qué es lo que hace que Rejidrago suba un nivel incluso más? Este que estáis viendo aquí, este Kyurem. El Kyurem lo que nos permite hacer es... Si nuestro rival tiene un Colrest en la pila de Descartes podemos usar su ataque gratis, pero eso no nos importa en este deck. El tema es que él hace 110 a 3 Pokémon que quieras en banca. Con este Kyurem normalmente estaría muy restringido porque si no me equivoco pide 5 energías. Es una auténtica barbaridad. Pero recordad que Rejidrago ignora los requisitos de energías. Es decir, mientras tú hagas el ataque de Rejidrago teniendo una energía fuego y dos plantas puedes hacer cualquier ataque. De hecho, es una de las razones por las cuales Rejidrago es tan poderoso porque es de los pocos mazos que son capaces de de forma muy consistente hacer el ataque de Dragapult de turno 2. Te diría que incluso de forma mucho más consistente que el propio Dragapult. Entonces, el hecho de que ya tengas un elemento de presión tan grande en Kyurem me parece que es que le da una versatilidad tremenda porque primero, obligas a que tu rival te baja el Manafi. No puede no bajarte un Manafi. Ya pierde consistencia, pierde una carta de búsqueda que tiene que usarla para proteger su banca. Aunque esté el Manafi en juego, tú lo que haces es el primer ataque va a ser Dragapult. Haces 260. Además, muchas de las barajas llevan Greninja. Yo no estoy del todo convencida con Greninja, pero es verdad que tira muy guay. Llevan Greninja que pone contadores de daño. Entonces, tú con Greninja y con Dragapult haces 70 de daño a la banca y te quitas el Manafi y ya le estás diciendo a tu rival oye, que vuelves a poner el Manafi o te voy a hacer un total de 330 repartido en todo el campo. O sea, nada, nada, de locos. Yo, por ejemplo, este Dragonite Tuve Star nunca lo he echado en falta en el Rey y Drago. Pero bueno, es por daros una idea de cómo funciona el mazo y cómo al final puede ganar ahora llevándose muchos premios en un turno gracias al spread de Kyurem y que lo hace francamente amenazador. Ya os digo que está siendo un mazo muy bueno y creo que es muy consistente y con Kyurem ya es a otro nivel. Y en Japón creo que les está gustando mucho. Es un mazo más agresivo que una Charizard que es más como midrange que requiere un poquito de seteo pero fantástico. Ya os digo que no sé si os recomendaría invertir en él pero que va a ser uno de los mazos más top del formato. Eso os lo puedo... Vamos, no hay ningún tipo de dudas. Bueno, esto lo teníamos aquí. Este lo voy a enseñar pero un poquitito por encima no voy a entrar en detalles porque nos queda un poco para poder disfrutar de Palkia y creo que tiene bastante potencial que como habíamos visto también estaba en ese escalón de Tier 1 después del S. La idea de este deck es combinar como todo lo bueno que tenía Palkia Anteleon con la fuerza de Mega Rayquaza. Que levante la mano por favor quien jugó la época de Mega Rayquaza y Shaming y le gustaba Mega Rayquaza y le gustaba el Shaming. ¿Vale? ¿Podéis levantar la mano? Ojalá... Tendríamos que hacer un directo con esto para que fuera interactivo. Bueno, por bajar esto un poquito a tierra recordad esto no va a estar disponible en agosto va a ser cuando salga la nueva expansión pero nos queda muy poquito. La idea es vamos a usar este estadio y si haremos un análisis de todas estas cartas de Stellar Crown usamos este estadio que es básicamente un Skyfield y es que nos permite subir nuestra banca a 8 siempre que tengamos un Pokémon Tera. Así que vamos a llevar varios Pokémon Tera y va a ser o el Terápagos o este que es el Oggerpond tipo agua que no me acuerdo como se llama no sé si es el Tealmask o qué para poder aumentar muchísimo la cantidad de Pokémon que tenemos en juego. Esto obviamente beneficia muchísimo a Palkia porque recordad que Palkia hace daño por cada Pokémon que tengamos tanto nosotros como nuestro rival. Entonces un problema que tenía Palkia es que ahora ya no puede llegar a las cosas como Charizard o le costaba mucho llegar a 280 o por ahí va a poder lograrlo de forma relativamente fácil. Hacemos más daño. Y luego encima ha salido estos amigos la línea de Noctowl y la línea de Hoot Hoot que tienen la habilidad prácticamente de Inteleón. Si este mazo tuviera la net ya sería imparable. lo que hacemos con el Noctowl es que cuando lo evolucionamos podemos buscar dos cartas de ítem y nos los quedamos a la mano. Así que esto hace que Palkia pueda explotar y podemos por ejemplo ignorar amenazas podemos decidir hacer ya sabéis pues un catcher poner un mana y tirarle una colonia y explotar con Greninja o ir a hacer Boss Orders ir a hacer un poco lo que queramos. Creo que es una baraja muy buena creo que es una baraja muy versátil creo que no es tan buena como Charizard pero hay que tener mucho cuidado porque la habilidad de Palkia el hecho de poder cargar de la nada un Greninja o poder cargar el Tiel Mask este va a ser espectacular así que tened cuidado con esta baraja porque creo que va a pegar muy fuerte. Si ya tenéis el Palkia pues montaos la baraja o sea no creo que sea muy difícil conseguir las cartas que estáis viendo aquí esto debería ser relativamente barato y el Terápagos a lo mejor es el único que puede subir un poquito de precio pero nos quedamos nos quedamos prácticamente ahí. Vale y luego el otro mazo que había Tiel Alto era Dragapult y aquí he estado viendo listas de todo tipo creo que Dragapult tiene cosas buenas y siga teniendo cosas malas ahí no hay una escuela de Dragapult creo que tenemos que esperar un poco a que llegue a que se asiente yo últimamente he estado viendo como una especie de resurgimiento de Dragapult con Natu y Shatu a mí personalmente después de haber estado testeándolo mucho este formato me sigue gustando muchísimo más con la línea de Pidgeot que con Natu y con Shatu pero bueno ¿cómo parece que va a funcionar esta baraja? pues seguimos llevando las líneas de Dragapult obviamente vamos a intentar llevar esta energía para pegar cuanto antes tiene sentido igual que hemos visto en Charizard llevemos el Dusknoid o el Dusklobs para poner contadores aquí no tiene exactamente la misma función que en Charizard porque en Charizard vamos a poner contadores y nuestro Charizard se va a poner más fuerte aquí lo que nos va a permitir es por ejemplo llevarnos muchos más premios en un turno llegar como no sé le podemos poner 5 de daño al activo y ya si es un Pokémon de 240 ya Dragapult se lo carga o incluso si le ponemos una Defiance Ban incluso más una cosa una cosa que no he hablado en las barajas de Charizard que estas seguramente las vais a ver no son supporters que salen en esta expansión pero salen en la siguiente y vamos a tener que tener muchísimo cuidado con ellos a la hora de plantear las partidas este de aquí lo que hace es da premios extra cuando te llevas un KO en unas circunstancias muy concretas y Dragapult puede más o menos modularlo y este otro parece ser que era una de las cosas que le estaba haciendo muchísima falta a Dragapult que nos permite unir dos energías de tipos distintos del mazo yo personalmente no he probado todavía estas versiones de Dragapult estamos Jonathan y yo buildeando mazos de la nueva expansión para ir probándolo y tengo un poquito de dudas me genera sorpresa ver que en Japón lo están poniendo tan alto me genera bastante sorpresa pero bueno pues entiendo que entiendo que al final cuando Dragapult se monta y ataca es uno de los mejores mazos que existen quizás con el pájaro este tenga la consistencia que necesite para encontrar las cartas en el momento adecuado el hudhud y el noctowl honestamente no sé cuánto pueden llegar a aportar pero tengo muy claro que si Dragapult se monta tiene uno de los mejores ataques del juego de ahí insisto que la reyidrago esté tan alta porque puede hacer Dragapult de forma muy de forma muy eficaz vale hemos visto esto hemos visto este perdón haced hemos visto reyidrago hemos visto Charizard y ya vamos a irnos a los que supuestamente están un poquito más bajos tenemos a Gardevoir Gardevoir realmente no cambia muchísimo hay un par de cartas que veis aquí que yo personalmente después de haber estado jugando Gardevoir creo que no es necesario o no no termino de verles mucho la utilidad Gardevoir sigue exactamente igual no es que no veo aquí ninguna carta o ningún atacante o ninguna cosa completamente sorprendente que digáis wow esto es increíble nunca nunca hemos visto un Drifloom en Gardevoir sí que por ejemplo me parece interesante llevar la camilla que lo que nos permite es o buscar una energía y ponerla en la mano de nuestra pila de descartes o buscar un Pokémon y hacer lo mismo que me parece muy interesante por ejemplo para reciclar las energías siniestras para el Munkidori o por ejemplo te dan cabo a un Gardevoir no pues lo devuelves en vez de tener que buscarlo después de haber hecho caña pero Gardevoir sigue siendo Gardevoir creo que tiene unos matchups excelentes contra aquellos Pokémon que son muy grandes y que dan dos premios por ejemplo contra Reginvolt a no ser que se atasque un poco pero también es verdad que es una baraja que a veces le puede costar un poquito encontrar ciertos recursos y otra de las razones por las que creo que puede ser que Gardevoir se vea un poquito menos en este formato es porque por dos motivos porque viene el Kyurem y ahora el Gardevoir sí o sí va a necesitar bajar el Kyurem lo más rápido posible aquí esta baraja no lleva Manafi pero vamos es impensable que no llevéis Manafi en Gardevoir por favor llevar Manafi en Gardevoir son listas así como de ejemplos eso es una de las razones y la otra es que normalmente una de las fortalezas que tiene Gardevoir es que hace muchísima disrupción al rival hasta que llega un punto en el que el rival no sale de no puede atacar o no puede encadenar una energía lo que sea pero ahora si todas las barajas o casi todas las barajas como los estáis viendo van a llevar el pájaro pues ya como que la Yono no es lo mismo que tu rival robe dos cartas y se quede ahí a que tu rival vaya a robar dos cartas ¿no? tres con la de turno y active la habilidad son seis entonces que ahí Wife justamente el boss order o sea la carta que necesita para ganar va a ser un poquito más complicada yo creo que Gardevoir de todas maneras es una muy buena elección si lo sabes jugar y si te lo pasas bien obviamente porque es un mazo que a veces cuesta un poco hacerlo rodar pero hay que tener en cuenta que puede ser que el entorno no le termine por favorecer del todo y y bueno lo único que destacaría de Gardevoir es que a fin de cuentas no pierde nada Gardevoir literalmente no pierde nada y es una baraja muy 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 barata de montar no creo que pase de los 40 euros o de los no sé si 40 euros 50 dólares así que bueno si queréis una opción que no sea tan cara como por ejemplo el Charizard o como por ejemplo los Rey y Drago que están ahora un poquito caros pues ya sabéis que es lo que podríais ya sabéis que es lo que podríais hacer esto simplemente os lo enseño no lo he testeado y nos queda un poquito lejos aún pero esto sería por ejemplo una build enfocada única y exclusivamente en atacar con Pokémon con Pokémon incoloros liderados por Terápagos que hace mucho daño por número de Pokémon que tengamos en en banca según Japón esto es tier esto es como así una especie de tier 3 yo no lo he probado así que no puedo decir si compite con Raging Vault o si compite con Gardevoir pero pero bueno pues ahí es lo que es lo que está hablando de Raging Vault este va a ser probablemente el último decklist que comentemos Raging Vault no he visto que cambien demasiado las cosas sí que es verdad que como he dicho se añade el pájaro porque vamos a ver el pájaro en prácticamente todos los mazos yo recuerdo la época de Oricorio GX es que había muy pocos muy pocos decks que no que no lo llevaran y el resto yo creo que sigue igual esta en concreto me llamó la atención porque lleva un Terápagos y lleva la Torrompeta esta que le pone energías de la pila de Descartes no sé si es por por tener un atacante de un tipo distinto yo personalmente creo que Raging Vault con Ogre Pond se juega vamos se juega perfecto y es arraso con todo te hago te hago te hago 280 en turno 1 vamos salvando un poco las distancias y ya está es una baraja que además en principio suele tener un pairing muy bueno contra Charizard o contra Dragapult porque es capaz de llegar a 300 o a 400 de forma relativamente sencilla y me parece que con esto más o menos lo hemos terminado de ver todo tenía por aquí una lista de Lugia no sé por qué no veo una lista de Lugia pero juraría que había apartado una eso sí las listas de Lugia no he visto que cambien nada siguen llevando lo mismo o bien los chinchinos o bien la versión esta que lleva doble ferropalma para poder hacer los ataques lo más rápido posible y el problema que tiene Lugia pero esto quizás soy yo porque últimamente le he pillado un poquito de manía a Lugia es que o te sale el Archops turno 2 los dos Archops turno 2 o ahí te quedas y el resto de las barajas siento que tienen muchas más herramientas para ejecutar su estrategia así que después de haber hecho como este overview Charizard apuesta segura Dragapult creo que puede resultar y no sé por qué tengo igual me estoy equivocando mucho pero tengo la sensación que va a volver la doble dragón por un lado creo que si quieren que Dragapult sea hiper meta vuelve la doble dragón pero por otro lado pienso que rompería completamente el juego la doble dragón porque en Expandit hemos tenido la doble dragón con Rey y Drago y tela así que no sé también llevo diciendo muchos años que va a volver el himno toxic y nunca llega pero también os diré que me pasé muchos años diciendo que va a volver el dark patch y ha vuelto así que quién sabe por concluir Charizard Dragapult son opciones fantásticas y luego pues si tenéis ya Gardevoir y Reginwald que sepáis que los vais a poder seguir jugando pero muchísimo cuidado porque además Gardevoir ahora que es un poquito más lento como empiecen a hacerle como empiece a hacerle Dragapult Spread lo va a pasar muy mal habrá que esperar un poco para ver un poco como se perdón la redundancia pero tendremos que esperar para ver de qué forma aterriza todo esto en Occidente probablemente el siguiente vídeo que hagamos se haya analizando los mazos y las cartas de Stellar Crown porque tenemos una idea más o menos clara de qué es lo que nos va a venir pero mientras en este hiato que ocurre hasta que sale la nueva expansión que creo que es el 2 de Agosto si queréis si hay algún mazo como muy muy concreto o algún tema del que queráis que hablemos no hay ningún problema me lo podéis dejar en los comentarios y lo tratamos porque creo que es interesante no decís bueno pues Elena haz una lista de los mejores mazos o haz una lista de las cartas más importantes que necesito comprar para jugar a Pokémon por ejemplo o haz si no es un vídeo documental porque no depende de una persona externa y no puedo tenerlo así muy rápido pues yo encantada de hacerlo así que espero que esto bueno os ha quedado un vídeo cortito pero me apetecía hablar y sobre todo que si queréis ya empezar a probar estas estrategias pues os recomiendo que echéis un vistazo a esta página y ya me diréis cuáles son los mazos que más os entusiasma y no os preocupéis que todo esto va a estar en el canal en cuanto sea posible en like así que muchas gracias por todo y nos vemos chao chau Gracias.